La próxima semana No puedes marcharte así Ah, es que pensabas ir pa'lante, Ferit Ellos saben dónde... Vivo, cálmate, por favor ¿Dónde está Seirán? Ferit, Ferit Te metiste en la boca del lobo, Fren ¿Cómo te atreves a venir a buscar a la prometida de mi nieto? Se ve que no tiene ni idea de lo que soy capaz Agárrate, Latif Ferit Porque viene el War en Golden Boy A las 8 en Telemetro Líderes de la Turcomanía Líderes de la Turcomanía